¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ha venido especialmente aquí para presentar su último álbum, Propaganda, que ya está a la venta, salió el pasado viernes día 13, con todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias un aplauso para Oliver Huntelman! ¡Gracias con Alvarez Junteman! Me encantó lo que te dije mucho, esperamos ver a ti el próximo sábado en Amsterdam. Esperamos ver a ti. El próximo Vicious Live será a principios del mes de noviembre, 9 de noviembre, y tendremos producto nacional, Miguel Bastida y Sorpresa estará con nosotros en Vicious Live. Daremos cuenta del local, del sitio, pero tenemos una nueva cita, tenemos dos en el mes de noviembre, el día 9 y aproximadamente unos 15 días más tarde. Gracias por estar ahí, seguimos, gracias. ¡Gracias!